Saludos Churión que nos va a ofrecer los tres libros de mayor venta comenzando la semana de mayor venta mundial las tres películas más taquilleras y las tres canciones y long play más populares a raíz en el mundo entero los más vendidos después tenemos a la Wicca Virginia Escobar con lo que dice tu signo para los próximos siete días y vamos a cerrar con una conversación sobre el humor con Orlando Urdaneta y cerramos además después de Orlando y hablando de humor como a través del humor se pueden hacer críticas fuertes a los dictadores como sucedió con Chávez Frías en 24 horas por lo cual por cierto fue el primer programa que el narco régimen prohibió en Venezuela disfrútenlo La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada de Francisco Herrera Luque Producción Napoleón Bravo Dirección General Enrique Pailache Nuestro capítulo de hoy El Táchira Después de Lepanto Esta conseja sin asidero documental es tenida por verosímil por parte de connotados historiadores por más que parezca una burda fantasía El caso es que desde la toma de Constantinopla por los turcos a mediados del siglo XV Europa estuvo varias veces a punto de sucumbir ante el poderío creciente de los que siglos atrás eran apenas aguerridos pastores del Asia Central En 1571 el Imperio Turco era un pueblo que además de guerrero tenía todo el acervo cultural de Bizancio Los Seljusidas eran alto fornido de nariz aguileña grandes ojos rasgados y cabeza chata En 1571 turcos y cristianos acaudillados estos últimos por don Juan de Austria se enfrentaron en la gran batalla naval de Lepanto Los turcos fueron destrozados por los cristianos miles de prisioneros fueron a parar a todos los cuerpos del Mediterráneo vendiéndoseles como esclavos En 1504 y es muy probable que continuase a todo lo largo del siglo XVI Los primeros pobladores hispanos añorantes de mujeres de su raza pidieron al rey que les enviase para casarse con ellas las esclavas arrasenas que tuviera en su poder a lo que el monarca accedió enviando a Santo Domingo un lote de bellas moristas que fue vendido en pública al moneda ¿Y qué me decís señores míos? De esta bella circasiana buena para el amor y mejor para el quehacer sonríe mujer ¿Cuáles son sus medidas celestino? 90 60 90 A ver señores ¿Cuánto ofrecéis por esta monada? 200 ducanos 300 350 350 350 350 ¿Quién da más? No hay quien dé 400 ducanos por esta aride maona bien con salida al señor y que en salud se le convierta Luego de la batalla de Lepanto don Francisco de Cáceres fundador de la Grita y que había sido cautivo de los turcos por largos años seguramente tuvo la correncia como lo refiere la conseja de pedir al rey prisioneros turcos para poblar su corregimiento tan ausente de gente como abundoso de aguerridos enemigos Cuentan que el rey accedió a la demanda y que alrededor de unos 200 prisioneros de Lepanto llegaron a la parte alta del Táchira donde al mezclarse con españoles e indígenas dieron lugar a un tipo físico que tanto parecido guarda con los turcos yucidas en el Táchira más que en ninguna otra parte de Venezuela abundan nombres claramente otomanos como Ali y Omar y otros de procedencia bíblica como David Elías Eliazar Isaías Samuel Rubén Efraín Josué Ezequiel Zacarías y Abel que si son comunes a cristianos y hebreos y maometanos no son de uso frecuente tanto en España como en Hispanoamérica de ser cierto lo de los turcos en el Táchira después de Lepanto es indudable que fueron obligados a abrazar la fe de Cristo si lo hicieron a regañadientes como es de suponer ¿qué nombres habrían de preferir? ¿no sería acaso los nombres bíblicos que el santoral aceptaba y que en sus países de origen eran de uso frecuente? hay algo más que he hallado recientemente en un libro de folclore del Táchira de Isabel Ared según refiriera a los autores un campesino de la región cierta noche que estaba de cacería con un compadre como ya había oscurecido decidieron acampar en una casa abandonada a pocos pasos de una quebrada o riachuelo ¿cuánto le faltará la carne compadre? estoy muerto de hambre a buen tiempo encontramos esta casa mire el palo de agua que se nos viene encima ¿de quién será esta casa? ha debido ser de algún rico pero vamos a rodarnos con todo y candela debajo de aquel desrán que parece ser la única parte donde no nos vamos a mojar empuje con su machete el tronco grande que yo hago lo mismo por este otro lado compadre sí compadre ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí que estamos mejor rosa que está la carne déjame cortar otro pedazo oye compadre claro que oí prende la lámpara rápido y agarre su estopeta ven ¿quién anda ahí? ¿quién anda ahí? quien quiera que sea que baje a usted que le pasa que anda por estas soledades y llorando encima es buena moza la muchacha compadre estamos de suerte refiere al campesino que su compadre a pesar de que la mujer no hacía sino llorar y se negó a comer lo que le ofrecieron sin pronunciar una sola palabra como no pusiese resistencia se la llevó al desván para pasar la noche con ella el otro campesino entretanto envuelto en su poncho se acurrucó al lado de la fogata reducida a tibia chamisa cansado como estaba y a pesar del ruido que hacía su compadre se durmió por un instante despertándose bruscamente con una gran sensación de pánico algo goteaba de arriba y caía sobre los carbones blanquecinos ¿y esto qué es? no está lloviendo y ni que estuviera porque antes no goteaba ¿y esto qué es? Dios mío esto es sangre ¿qué habrá pasado allá arriba? pensando en lo peor es decir que mi compadre en algún mal arrebato hubiese matado a la muchacha viví poquito a poco y sin hacer ruido la escalinata la luna ya había salido de modo que pude ver clarito válgame nuestro señor Jesucristo no sé cómo no me quedé muerto ante lo que vieron mis ojos la mujer que no era otra sino la Sayona le estaba bebiendo la sangre que le salía a mi compadre del cuello a borbotones en eso la mujer voltea y le veo dos llamas que le salen de los ojos paticas pa' que te quiero e invocando el nombre de las tres divinas personas salí corriendo y la mujer atrás hasta que llegué al otro lado del río y me clavé en cruz ¿cómo es eso? me eché en el suelo y me puse como el crucificado que eso es lo mejor para los malos espíritus la mujer hasta que salió el sol estuvo todo lo que le quedaba de la noche llora que te llora al otro lado era la llorona hace algún tiempo referíamos en este mismo programa la inexistencia de cuentos de vampiros dentro del folclore venezolano cuando era común a pueblos del mundo y en especial al área del caribe esta narración recogida por los notables investigadores citados nos demuestra la creencia en vampiros en el área andina el doctor José María Batista habla también en sus leyendas de Bocono o de ellos se preguntarán ustedes ¿a qué viene esto de traer a cuento el vampirismo cuando estamos tratando de los posibles turcos de Lepanto que llegaron al Táchira? muy sencillo son los turcos los que propagan por Europa y en especial en los Balcanes la leyenda de los vampiros en las mil y una noches escrito en el siglo IX hay diversos cuentos sobre estos aspectos es una casualidad más que en la tierra de los hombres con aspectos seryucidas de los Ali y de los Omar sea la única parte de Venezuela donde el vampiro aparece en las creencias populares como no es casualidad que el busté de los hombres del Táchira y otros malos usos de la B labial se produzca en los paisanos son hechos para pensar por fantástico que parezca la fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentaron la historia fabulada actuaron en el capítulo de hoy César Castillo López María Luisa Angulo Felipe Mundarain Jacinto Cabrera Hilario González y Regino Jiménez Libreto Francisco Herrera Luque Grabación y montaje Luis Romero Narramos para ustedes Lina Albornoz de Jesús y Napoleón Bravo Saludos amigos los saludamos Alfredo Churrión y Marto Mánico Alfredo Churrión desde Portage Michigan y Marc a control remoto en su gira en su gira por todo Estados Unidos bien como de costumbre para llevarles nuestro reporte semanal de lo más vendido en literatura taquilla cinematográfica y música comenzamos así ah mi twitter arroba Alfredo Churrión de y ahora si comenzamos así en libros el número 3 lo ocupa el paciente silencioso o la paciente silenciosa debería ser el título en español de Alex Mikhailides un autor de ascendencia griega es un impactante thriller psicológico acerca del ataque de una mujer a su esposo y los esfuerzos de la terapista para averiguar las razones es una mezcla de Agatha Christie Alfred Hitchcock y de tragedia griega en el número 2 suciedad americana American Dirt de la escritura Janine Cummins una semana más en los primeros puestos de popularidad y en el número 1 77 semanas en cartelera Dele Owens con Where the crowd that sings donde canta El cangrejo de Río un libro difícil de conseguir porque me imagino por la popularidad que tiene debe estar agotado en todas partes porque lo hemos estado buscando y parece imposible conseguirlo El número 3 de la taquilla cinematográfica para esta semana corresponde a The Call of the Wild el llamado de la naturaleza hace 13.4 millones para llegar a los 46 de recaudación la historia del perro Buck el perro que arrancan de su hogar en California para llevarlo el Yukon en Alaska en el número 2 Sonic The Hedgehog Sonic el erizo Koji Keri 16.3 millones para llegar a los 128.6 y ocupar esta semana el segundo lugar de lo más visto en cine y en el primer lugar debuta en el primer lugar con 28.2 millones una película que parece interesante y va a estar bastante tiempo en cartelera se llama The Invisible Man el hombre invisible después de fingir su suicidio un científico loco usa sus poderes para hacerse invencible y aterrorizar a su exnovia ante la incredulidad de la policía la chica decide actuar por su cuenta y pelear tiene una gran actuación de Elizabeth Morse el ad número 1 en popularidad esta semana y en la lista de los 200 álbumes más vendidos encontramos en el tercer lugar nada menos y nada más que el gran Ozzy Osbourne lo recuerdan el fundador de la legendaria banda Black Sabbath estuvo enfermo recientemente y un poco alejado de lo que es Farándula en este nuevo disco nos trae un tema dúo con Post Malone el gran Post Malone y para la cantidad de amigos que han preguntado a través del Twitter si Ozzy Osbourne este hermano de Bertie Osbourne no definitivamente no lo es en el puesto número 2 debuta directamente en el puesto número 2 el rapero John Boyd Never Broke Again ya lo habíamos nombrado en otra oportunidad John Boyd Never Broke Again al joven nunca será maltratado otra vez el álbum se llama Still Flexing Still Steeping algo así como todavía flexible todavía brincando podría ser la traducción y en el primer lugar también debuta directo al número 1 una más ya se ha hecho costumbre álbumes que debutan en el número 1 esta vez se llama Map of the Soul el mapa del alma de la agrupación BTS una banda de Corea del Sur también conocido como los Bangtan Boys es un septeto que es la nueva sensación de lo que se llama K-pop el pop de Corea vamos con los Hot 100 ya le decimos en la silla caliente es 4 semanas sin variar la posición de las 3 primeras debe ser récord estoy casi seguro que es un récord en el número 3 círculos con Post Malone en el número 2 la vida es buena Life is Good con Future y en la participación especial de Drake y la número 1 8 semanas en cartelera atención con este tema en la número 1 The Box la caja con Rod y Rick es todo por ahora chao hola Napoleón comenzamos la semana con oportunidades financieras pagando cuentas o ordenando los estados financieros sin embargo eso dura poco porque al día siguiente los imprevistos pueden generar gastos extra todo dependerá de cómo nos manejemos ante las adversidades pero Saturno se presenta para darnos mucha fuerza el resto de la semana así que cualquier adversidad será superada rápidamente vamos ahora con los signos Pisces dejas pasar oportunidades porque no organizas tu tiempo y mucho cuidado con tu salud Capricornio recibes noticias que cambian tu rutina pero traen mucha abundancia Scorpio debes dejar de ser la víctima y eso te va a ayudar a fluir debes limpiarte energéticamente Virgo estás muy agresivo contrólate y cambia el enfoque para que consigas lo que deseas Cáncer haces una pausa y eso te permite ver mejor el panorama para satisfacer tus deseos Tauro se retrasa un pago que esperabas y eso te trae algunas complicaciones paciencia amigo Acuario tienes muchas expectativas y eso te tiene muy estresado Sagitario tienes un desafío por cumplir pero también tienes mucho temor al fracaso inténtalo y sigue adelante Libra estás muy agotado pero debes sacar fuerzas para culminar eso que te dará muchas satisfacciones a futuro Leo aparecen nuevas soluciones a tus problemas pero debes dejar el pasado atrás Géminis deja el miedo y sigue adelante porque todo lo que haces por otros te será recompensado Aries tienes oportunidades para salir adelante solo tienes que evaluarlas con calma y elegir lo mejor Palabra de Dúa Me pueden encontrar en Twitter como arroba Virginia Escobar o en Instagram como arroba Wicca Reencarnada La semana que viene regresamos con las energías y los signos hasta luego estimada audiencia hasta luego Napoleón Ok aquí tenemos al señor Orlando Urdaneta directamente desde la República Dominicana Orlando ¿qué haces en República Dominicana? Yo vivo en República Dominicana ¿desde hace cuánto tiempo? Desde hace ¿cuántos serán ahorita? ¿cuántos meses lleva el año? ¿tres? ¿cuatro? tengo cinco o seis meses octubre por ahí septiembre octubre por ahí estamos comenzando el mes de marzo o sea que no sabes ni siquiera en qué mes estás no esa es parte de la gracia de vivir aquí ¿qué haces con un paraguas dentro de tu casa? eso dicen que hasta que es pavoso dicen las abuelas de uno mucho sol hace mucho sol dentro de tu casa hace mucho sol dentro de tu casa se me mete el sol por la ventana y entonces entro ando con el paraguas para arriba y para abajo pero el sol se te debe meter además por las ventanas en otro sitio por ejemplo los ojos como para tener un paraguas dentro de tu casa cantando llega el amor como el sol por la ventana convertido en suave llama que tú no sabes de qué programa es ese tema cantando llega el amor Mirta Pérez José Luis Rodríguez y Héctor Cabrera ese era un programa que se llamaba él y yo que hacía Mirla Castellano con Miguel Ángel Landa cuando era marido y mujer cantando llega el amor como el sol no señor eso es ese es un programa en esa canción él y en ese programa de que hablas de Mirla Castellano trabajé yo como animador yo era el animador que recién estaba empezando en televisión y era Mirla con Miguel Ángel Landa y se llamaba él y ella él y ella ese es el tema del programa no es cantando llega el amor el tema del programa y lo canta Mirta Pérez Héctor Cabrera y José Luis Rodríguez cantando llega el amor como eso por la ventana ya estás confundiendo ya estás confundiendo qué te pasa tampoco eres tan viejo que estás confundiendo ya los años las fechas las personas andas con un paraguas dentro un paraguas dentro de tu casa qué es eso eso no es confusión eso es alegría felicidad eso es mente limpia fresca desasida de recuerdos innecesarios para eso está Google mira por cierto veo que no has conseguido todavía enfermera allá en República Dominicana porque veo que tienes que estar con el paraguas en la mano eso no es que no lo he conseguido por esa seña tan fea que acabas de hacer no quiero decir que no lo tienes no 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 lo he conseguido pero estoy haciendo casting tranquilo mira íbamos a hablar sobre el humor y iba a decir que tú triunfastes como actor de televisión y en el cine también es decir no hubo película donde no mostraras el culo por cierto mentira no estoy prestando dinero quiero que sepas de una vez te lo digo pero es verdad todas esas películas venezolanas no hacían más que mostrar el culo de los actores y como tú eres el actor principal puede ser un epitafio bueno para mi tumba perdone que le haya dado la espalda a toda mi carrera no, bueno hablando en serio Ángela dice que tú fuiste uno de los mejores estudiantes que ella tuvo en la escuela de comunicación social que hubiera sido un tremendo periodista has hecho programas de televisión y déjame decirte que tu primer el primer espacio que tuviste porque lo tuviste en varias épocas de almorzando con Orlando era excelente tremendo programa que hiciste lo hacías con los productores eran Elizabeth Varal y quien más Edgar Larrazábal grandes talentos grandes periodistas ok pero el humor es algo que también en el cual también te has destacado y mucho y además de escritor en el humor algunos de los mejores stand comedy que yo he visto de venezolanos y mira que hay venezolanos extraordinarios como Laureano Marquez por ser un feo son muy buenos hemos tenido excelente háblanos de cómo se escribe el humor porque hay gente que nace simpática inventa cosas y entonces la gente se ríe pero una cosa es reírse con un grupo de amigos más o menos numerosos y otra cosa es hacer reír a cientos de personas al mismo tiempo en un espacio cerrado como es un teatro como hacen ustedes cómo es el trabajo del humorista cómo creas esos personajes y cómo se te ocurren cosas como una que se hizo muy famosa de dónde estaba esa gente mira que yo me pasé por toda la vida me gustaba en todos los autobuses así a la ruta de petares me bajaba en Chacahito fui a Sorte al estadio de Béisbol a las Águilas al Huevo de Pelota a la Feria de la Chiquita a la Feria del Sol y yo no sé de dónde carajo sacaron tanta gente fea pero dime si no es verdad Napoleón ¿cuándo empezamos nosotros a ver gente fea? gente fea porque salvando a honrosas excepciones la gente del gobierno incluso de todo lo que no era gente como buena moza como guapa ¿entienden? y le dimos un pase de cortesía a Gladys Castillo que está de cáncer pero a la a la demás gente era muy buena moza y se le quería mucho se veía muy bien nuestra amiga ¿cómo se llama? Beatrice este tanta gente de esa época de épocas anteriores y de épocas posteriores pero esto es un horror dame un segundo Napoleón supongo que te estarás tapando la cara porque estás apareciendo como un auténtico racista que no racista es que por lo de las mujeres ¿cómo voy a meterme yo? no, que dónde se lo tanta gente fea ¿cuál es el...? tú lo dices por Iris Valera por ejemplo no 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 y Valera no es fea y Valera le estás viendo el alma no le estás viendo la cara por ejemplo fíjate gente como Delcy pero espérate yo no quiero hablar de ellas estamos hablando de cosas desagradables yo te pregunté cómo se te ocurren esas ideas si eso te sientas como hacía García Márquez todas las mañanas o como hace Mario Vargas Llosa y empiezan a tratar de escribir algo al principio no le salen unos días le salen más que otros ¿cómo haces tú? bueno yo no yo no me siento hasta que algo no me prende y lo que me prende pues es una oración pero lo que eso me prende ahí es cuando cuando arranco yo no sé qué cosa publiqué en estos días imagínate que yo estaba meditando menos mal que era terminando la meditación me vino eso a la mente y me he empezado a reír como enano ah perdón es de esos chistes que además a uno le parece graciosísimo y la gente la mitad de la gente ni lo entendió un chiste que hice de que se moría un publicista y entonces a su familia a sus amigos no se le ocurrió una cosa más inteligente que ponerle en su epitafio en su placa las frases que lo habían hecho más famoso en la publicidad entonces métetelo todo adentro mamita agárrame esta que es la tuya o sea las frases publicitarias de los remates de los comerciales y yo me empecé a reír y lo puse y tampoco fue una vaina de otro mundo y la mitad de los amigos me dijo ¿qué coño es eso? ah coño pero es que no como que no se explica dije se muere un publicista pero la gente ahora no lee tú no has visto que tú publicas una ficha de una obra de teatro y dices ¿cuándo es eso? el día de ese numerote grandote que está encima de la jeta mía que dice 23 ¿y dónde es? debajo la tira dice teatro nuevo dirección tal 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 ¿cómo que dónde es? además la mayoría de la gente que te hace eso te llama para que tú lo invites yo he visto toda la serie El Padrino jamás llamé al pachino a preguntarle mire ¿cómo es eso? ¿dónde voy? ¿qué hago para entrar? coño compra la entrada y entra amigo usted por cierto es de las pocas personas que ni le gusta que uno lo invite al teatro y yo me he ido acostumbrando en serio con los años aquí lo estoy haciendo a veces no te dejan ¿a qué no me vas a regalar más entradas a tus obras de teatro entonces? ¿a qué te las vas a regalar si formas un pedo y te pones bravo y pagas escondido y vaina yo no yo no yo a la gente le respeto su manía sobre todo ustedes viven de esas entradas o sea lo lógico porque es que además la gente no entiende que cuando tú le regalas un boleto no es que le está regalando 25 dólares que generalmente son 50 es que le está regalando dos butacas de 80 quiere decir que ahora le quedan 78 entiende y si hace eso con 10 personas son 60 butacas entonces coño 70 pero esa no es la pregunta no te pongas llorón que no estás en una telenovela en época de rating y no te pongas Lupita Ferrer en época de rating yo te pregunté ¿cómo es que te sientas y empiezas monólogo si hay tempos tempos eso que llaman tempos mira es una cosa casi inexplicable en mi caso era lo que me ocurría cuando yo me sentaba a escribir el monólogo de Globovisión fue sangriento y antes cuando era humorista yo sentía que me lo estaban dictando te lo juro es más yo sentía yo hacía mi ejercicio de actor y decía coño ¿quién está hablando José Ignacio Fausto Verdial? sentía y cuando escribo me pasa eso y eso me lo enseñaron en la escuela en la academia el teatro los personajes de la obra hablan y tú más bien estás en la obligación de nunca jamás traicionarlo ¿entiendes? cuando él está hablando tú no te puedes parar y cambiar una frase porque no te gusta porque te parece inconveniente inadecuada eso no se hace pues es traicionar la obra traicionar al personaje tú te sientas y empiezas a sacar tu personaje con todas las ganas pero a mí me pasa que me salen como de un jalón a mí me salió divorciarme yo de un jalón completico de arriba a abajo bueno estás acostumbrado a divorciarte que no me extraña que te salga de un jalón pero en líneas generales te pasa eso de cuándo vamos a hablar en serio y cuándo vamos a joder porque yo soy un hombre serio hago un esfuerzo delante de que te has divorciado solo cinco Napoleón ¿cuál es la exactitud? estás como Elizabeth Taylor mira nosotros igualitos presidente de la Fundación de Artistas por la Vida en la lucha contra el SIDA divorciado a Carlos lo único que fue la Pepe Vidrio esa que le dejó el marido a la mujer pero no con alguna te has empatado dos veces en momentos diferentes ah sí yo conozco a una víctima que te mataste dos veces pero esa mujer fue al psiquiatra supongo yo que estaba del psiquiatra todavía está en el psiquiatra por lo pronto te manda a decir a una especialista que te vayas a joder al carajo pero el carajo me llama y me tira mi vaina yo tengo el 20 20% de las consultas te sale corrido es muy fácil escribir todas esas cosas sí honestamente sí es que la la vaina con el absurdo yo por lo menos yo vivo todo el día imaginando absurdo cuando no los estoy cometiendo es una vaina impresionante pero una vaina que yo gracias a dios en serio con la edad me cago de la risa porque si no viviría recho todo el día porque es una es una es un ocurrirme cosas ocurrirme cosas que es como un gag permanente yo vivo en un gag yo vivo o cosas que ya me iban a pasar que menos mal que no me pasaron mira y a ti te cuesta te gusta que te cuenten chistes porque yo fui muy amigo y tú también de Pedro León Zapata iba mucho a la casa pero Pedro León Zapata era una persona más bien seria gratísima persona pero odiaba que alguien le contara un chiste porque en el chiste a mí me gusta cuando el contador es bueno en el chiste no hay talento no hay gracia bueno tal vez sí la manera de contarlo pero por ejemplo una conversación como a las que tuvimos sostuvimos tantas veces donde estaba que se yo Zapata Simón Alberto Otroba los amigos nuestros de cada día como dice la oración bueno cuando nosotros estábamos juntos ahí se producían momentos hilarantes pero de de esternillarse la risa el embajador Puente Leiva te acuerdas pero era gente talentosa brillante que decía cosas brillantes o gente tan seria como Antonio Costante que yo digo que cuando cuando él estaba montando una obra si daba risa se arrechaba entonces pero eso no es mío eso eso lo decía Mariela Romero del pobre Armando Gota es que él amanece contento y se arrecha entonces resulta y Maricela también lo decía Mauricio Mariela resulta que fueron amantes yo Mariela y yo no nunca me la quiso dar pero todas las novelas que escribió nunca me dio a protagonizar una Mariela me va a quedar a golpe va a subir hasta aquí ya no ya no porque está muy mayor tú has visto qué vaina tan arrecha cómo Mariela se ha empezado a parecer a la jueza esa de la Corte Suprema de Justicia ¿a cuál? la que se parece a doña Cipriana a la de Bambilandia tú no estás estuvo muy enferma y se volvió a curar y se volvió enferma y se volvió a curar María yo lo tengo cariño pero no tanto por ella ya que estamos hablando de ella sino por su tremenda madre Rosalía Romero es una de las mujeres que yo he más querido en mi vida esa cara sí tenía un gran sentido de humor sí Rosalía no tiene no para nada ni se parecía el de Maro que era otro tipo de amargo de angostura pero el de Rosalía era una vaina genial 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 no ella no tiene humor ella se arrecha de nada bueno yo voy a contar este video para que se arreche con nosotros y no me vuelva a pedir prestada la casa con acuérdate que ella está en la directiva del del Ars Ballet y ahí está ahorita entrando mi hija con ella y con este ¿cómo se llama? lo dirige tanto la hija de Aldemaro como una bellísima persona adorable y talentosa y ahí está también por supuesto este el maestro maestro nuestro querido amigo maestro ¿cómo llama maestro que olvidó? ah no se te olvidan las cosas así no te puedo entrevistar se te olvidan hasta tu nombre ya que cuento tú te acuerdas cómo te llamas no yo no me llamo nunca y cómo escuchas que te llaman ah yo me volteo ah bueno pero sigamos cómo se escribe una un monólogo y a Rubi Romero el el maestro el esposo de Rubi Romero y sales de eso es un carajo muy importante cómo le va a decir el esposo de Rubi Romero bueno yo amo a Rubi Romero por lo tanto es importante sobre todo porque es su esposo bueno y entonces ellas ahora tienen una directiva de esa vaina y mi hija está entrando a trabajar allí ahora tengo que jalar mucha bola por cierto viste como ya que mencionaste y te estabas metiendo tú y me obligaste a mí a meterte con Mariela Romero viste como Mariela dejó la palabra viste como Mariela acabó con el marido lo arruinó pobrecito o sea físicamente quiero decir lo agotó agota agota sí pero si agota ya venía jodido de fábrica bueno porque agota estuvo viviendo muchos años y fue marido de Mariela yo lo sé pero digo ya eso jode a cualquiera espero que te lo tome ¿cómo se llama? en broma porque nos estamos metiendo con gente muy peligrosa la semana pasada nos metimos con Marisela Verdi y hoy con algo más grave por lo menos Marisela a pesar de su mal carácter tiene buen humor pero Mariela Romero no tiene el humor de la madre no para nada para nada sino el mal humor del tío exacto pero no no déjate de chisme de estarte metiendo con amigos míos de la farándula ¿cómo escribes tus monólogos y tus obras de teatro? yo escribo a ver en serio tengo dos maneras yo de repente en esto de alguien me dijo una vaina bastante inteligente yo no sé por ejemplo aquí aunque aquí lo conocieron mucho y bueno lo conocen internacionalmente pero digo como para uno que sea el personaje de una obra de teatro de uno me dijo alguien tú deberías hacer un monólogo sobre Rómulo Betancur haciendo de Rómulo Betancur y casualmente otro hago más en una foto en estos días me puso coño está igualito a Rómulo ahí yo hice Rómulo en una tú no estabas en esa cosa que hicimos en Benevisión o tú eras el conductor claro tú narrabas la vaina una cosa que hicimos tipo fiebre tipo cosa bueno yo hice Rómulo lo hice ahí y el señorita Perdomo de alguna manera yo era Rómulo Rómulo Betancur sí bueno y se puede hacer chistes con Rómulo Betancur un tipo que era tan serio y que no quería nada en chiste y siempre estaba de mal humor pero tú sabes el monólogo que haría hoy día Rómulo Betancur lo que le diría a tus paisanos Rómulo Betancur ¿quiénes son mis paisanos para empezar? a todos los venezolanos a los venezolanos I'm a proud American citizen I'm sorry I'm a proud American citizen born in Maracaibo born in Maracaibo no en Venezuela en Maracaibo mira no habla en serio Rómulo Rómulo ahorita sería una vaina espectacularmente genial es más estoy pensándolo y creo que no importa si la gente no sabe quién es Rómulo contarle que un tipo que se llama Rómulo se pare de decirle cuatro vainas que se las dice a Venezuela y se las está diciendo a los caribeños en general se las está diciendo a los hispanoamericanos en general puede ser muy simpático puede ser muy interesante y tú sabes ya tengo el que te conté ahora me falta algo que aparecerá cuando yo tenía divorciarme yo tú sabes dándome vuelta había visto a Mimi dice coño pero ustedes no van a pegar esa coñaza en ese monólogo te acuerdas el aplauso va por dentro a mí que estaba sufriendo por mi hijo que me arrastraron por el lodo alguien tiene que hablar en nombre de los hombres leo que en Madrid se llenaron tres cuadras de la Gran Vía con una manifestación de hombres pidiéndole a los tribunales coño igualdad de trato en los tribunales de familia porque un hombre entraba en un tribunales de familia y ya era el coño de madre el mierda y el que tenía que pagar más nada me voy por ahí y le buscaba la vuelta porque es que me encantaba la vaina del gimnasio pero ya lo había usado Mónica Montañez no voy a poner en un gimnasio y un día me llama el Icey Bizarro y me dice vente para mi casa que ya encontré tu personaje ¿cómo es esa vaina? vente para que conozcas a mi primo yo llegué y el hombre no había llegado ya tú vas a ver ese carajo ese carajo es un un comando frustrado ese carajo viene ahorita de disparar ese carajo se echa como doscientos tiros todos los sábados ahí en manos no sé qué vaina en lo que el tipo entró ya yo lo tenía retratado ya no lo vi a él me vi a mí con la gorra la vaina este es el personaje por eso es que ¿cómo se llama? Manuel este está en una cancha de tiro cuando empieza la obra porque qué vaina más machista que una cancha de tiro para empezar un espectáculo que se llama divorciarme yo como me decía Antonio Constante dice yo te vi y yo dije bueno ya sé lo que es esto Orlando haciendo chistes malvados contra las mujeres bueno hasta gracioso dice que de repente a los tres cuatro minutos fue que la obra la empezó a hacer así se la empezó a tomar en serio entonces te lo decía esto entonces yo me senté a escribir cuando ya yo me vi vestido equipado y tal y empecé a hablar a hablar y 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 a decir todo y por supuesto dos o tres días después me venían vainas y las metía pero el grueso salió en una sentada mañana tarde noche al día siguiente limpié y después le metí tres o cuatro días le metí unas unas morcillitas que me venían pero pero así fue en cambio tengo otro que lo fui como armando y todavía cada vez que lo leo le pongo le quito le meto que fue el que te pasé a ti que ya sé que te lo sabes de memoria ya que fue el de el de mis buenas memorias ¿cómo se llama? mis buenas memorias cabrón hace cuatro años que me hizo que le mandaron un monologo cada dos meses que le daba vergüenza ay vuelveme la bondad que no la encuentro y es muy largo es muy largo y tú estás en Santo Domingo ¿quién me va a dirigir para hacer eso? ese monologo yo vi dirigir por online así como no por online te lo juro te lo juro es impresionante yo lo vi hacer yo vi hacer eso yo vi hacer una obra a unos muchachos por cierto venezolano el director y lo vi le dije ¿qué hace esto? yo no yo soy el asistente de fulano y fulano está dirigiendo desde Caracas claro lo que pasa es que el asistente se te fue para Nueva York y a la otra me encantaría que fuera ella pero le tienes tanto culillo que no te vas a atrever a aceptarla como asistente ¿quién es? a mi profe ¿cuál es tu profe? Ángela Sago coño ah bueno aquí está ella dile que si quiere ser mi asistente de dirección que si me honra que si quiere ser asistente de dirección del monologo que yo voy a hacer de Orlando Urdaneta dice que no sabe que tiene que discutirlo con ustedes mira una cosa ok entonces ya no me vas a explicar cómo escribes bueno primero voy a meter este chiste luego voy a poner algo trágico o suavizar para que la gente descanse de reírse a Caracas eso lo hace después a mí me enseñó Liscano por ejemplo Liscano me dijo yo me levanto ¿quién es Liscano? Juan Liscano Juan Liscano disculpa Juan Liscano después en la tarde después que almuerzo y me duermo una siesta y tal me siento a leer lo que escribí y a limpiar y en la noche leo yo no dejo de leer todos los días leo entonces hay técnicas por ejemplo eso que decía el Gabo era si a Marquez decía ¿cómo se escribe? poniendo el culo en la silla a las 8 de la mañana todos los días y no levantando de él y a Fiallo la misma técnica entonces el monólogo o cualquier texto que tú vayas a escribir hay varias formas yo por ejemplo tengo una obra que hice que es una especie de colectiva que la montaron por cierto en Caracas un amigo mío muy joven que es una obra para un grupo grande que es un programa de televisión que se desbarajusta por el camino y entonces que está en vivo un buen día a Venezuela una vaina así y entonces los carajos porque la actriz la conductora joven que es nueva es la amante del director que a su vez es el ex esposo de la otra señora grande que está en el mismo show y está este este chico conductor también ¿qué es lo que pasa? que cuando la discusión se vuelve molleja dicen bueno vamos a hacer una cosa aquí hay gente ¿por qué no dejamos que sea el público el que nos diga qué es esto? ¿qué está pasando aquí? y entonces se convierte el show en un programa como los que tú tenías de opinión o en un puerta cerrada en una vaina de ese en un Geraldo donde la gente coño me fui de centro discúlpame no y además tan pronto estás en Sol y tan pronto estás en Sombra se te puede cantar aquella canción de Sol y Sombra de Javier Solis porque todos nos pagaron lo mismo los de Sol que se jodan viendo la entonces mira cuando cuando a mí se me ocurre esa vaina los tipos se bajan del escenario y la vaina se convierte en un programa tú sabes de participación y le dan casquillo al público los actores tienen que fustigar al público y ponerle opinar el director de la obra dirige todas las noches está detrás ve el público porque además hay cámaras que ven en pantalla como si estuvieran en televisión y el director le dice pregúntale a la señora el vestido verde no sé qué vaina y tal y tienen que ir a ella para tú sabes para mantener el ritmo de la obra y este el carajo tiene dos imitadores en la cabina el director que la gente no los ve porque obviamente no son nunca la misma tenemos una llamada a ver adelante yo quiero preguntarle al tío que está sentado allá el de la curvatita que por cierto es más fea que la hostia se meten con el público es un espectáculo cojonudo y qué obra es esa que yo no vi no la viste porque ya estábamos aquí esa vaina se llama Silvis se llama Silvis y el subtítulo el show el reality con i latina reality show con Che y por qué nunca lo hiciste fuera de Venezuela bueno porque uno de los problemas que tiene es que la realización no es fácil hay que tener conseguir coño aunque sea tres pantallas equipo de cámara tiene que ser gente que se pueda meter en el gasto muchachos tú sabes de escuela para que hagan los camarógrafos porque no puede ser cualquiera el camarógrafo tienen por lo menos tres esa es una obra que lleva ya te va a decir dos bueno ellos cuatro dos dos en persona por lo menos ah porque mentira ese hombre nunca está sentado ahí ese hombre llega al final es el psiquiatra que trabaja una vez a la semana en el programa que lo llaman el director del canal y le dice coño vete para allá o sea él lo cuenta después vete para allá porque se está volviendo mierda ese programa qué le pasó a esa gente no sé qué y entonces es cuando llega el galán porque el galán que ahí sí trabajé tú sabes montando la trama y el triángulo el galán de la obra es el nuevo pisatario de la jovencita ya ella ha mandado para el carajo el director porque ya hace un año que están empatados ya es famosa salió en las revistas ya no necesita el apoyo de ella qué buena idea excelente idea y ojalá la puedas montar te voy a pasar el texto en serio yo sé que tú no lees mis vainas pero te lo voy a pasar para perder tiempo si las leo y ya te dije que me gustó ese monólogo que quieres que yo haga pero que es muy largo para mí es más yo dejé de actuar que empecé como actor en el teatro universitario exactamente porque me costaba muchísimo bueno además era la obra de William Shakespeare que no puedes cambiar absolutamente nada y me costaba tanto aprendérmelo si tú disciplinadamente de día o de noche agarras una hora y te sientas y lees despacio de arriba abajo todo el monólogo esto no me puede estar ocurriendo a mí pero en ese tono neutro sin decirlo aquí grito no, no, no sin tomar decisiones lo lees en neutro de arriba abajo una sola pasada todos los días dentro de tres meses te sale la obra de memoria te vas a dar cuenta tres meses no tengo paciencia tú no puedes leer una obra de memoria en tres meses para que en una semana o dos semanas no se termine la obra con tu nombre esa obra puede viajar para todas partes esa obra no, no, no no digas eso siempre han mirado a gente como tú o como América Alonso que por citarte dos de ellos o la gente del grupo Rajatabla con las que trabajé como que montaron varias cosas que yo adapté fiebre los salmos de cardenal en fin como cuatro obras el que te iba a decir porque el sacrificio que hacen el trabajo que ustedes hacen estudiando durante semanas meses no sé qué y entonces de repente eso dura máximo un mes tres días a la semana o dos días a la semana eso para uno no es trabajo eso para uno no es trabajo eso para uno es un placer mira ahora que dijiste que América Alonso esa es otra cosa inspiradora a mí por ejemplo un día me dijo Gaby cuño pero es que si tuviéramos tres monólogos no tenemos sino dos tres obritas del micro no tengo sino dos pero dentro de aquí a una semana no un cuño pero algo y entonces hacemos por una obra maravillosa no no es micro de amor una historia de amor que se llama menos más menos más menos más de amor que es unos tipos que se enamoran online luego todo lo que se dice está grabado tú los ves escribiendo y oyes la voz de él cuando escribe él de ella cuando escribe ella y solo tienen tres linecitas al final que es cuando se ven en persona y para América Alonso escribe una vaina preciosa que se llama no me da pena decirlo porque se lo dice a ella es preciosa porque es para ella después me dijo ay no sé se llamaba hasta el último día es una pareja muy muy mayor que viven solitos y entonces tienen unas amigas tienen unas cosas muy simpáticas que se yo porque ella por ejemplo se acabó el café entonces no hay más quiere él se para pero entonces cuando ella se para ella agarra y se sienta en la mecedora de él y coge la taza de él que se va a dar la mesa cuando él viene y eso yo no te traje el café yo tengo café y no te pegué el café entonces lo desunica al rato y le hace como tres chistes así te acuerdas de la luz que agoniza un poco esa vaina pero sin maldad y en una de esas que en la parte linda de la obra dice bueno vamos a hacer el ejercicio y saca cada uno un papelito y ese es un papelito que ellos se leen todos los días el de él está escrito con la letra de ella y el de ella está escrito con la letra de él yo me llamo fulanita de tal y tal yo me llamo fulanito de tal y tal yo te conocí el día tal no sé qué yo te conocí el día tal tú y yo tenemos tanto tuvimos tanto o sea toda la historia se la cuentan un poco un ejercicio para combatir al alzheimer al final se dicen y por supuesto que te voy a amarrar hasta el último día eso es todo la gracia y América Alonso una extraordinaria mujer también una extraordinaria actriz una extraordinaria persona y una bellísima mujer por cierto eso que me está diciendo me recuerda a una película ¿cómo se llama la película? vale que yo he visto como cinco veces pero la primera vez que la vi la vi volando en un avión viniendo creo que para Estados Unidos de Venezuela y entonces yo empiezo a llorar ahí en medio del avión viendo una película y entonces le digo a la azafata creo que en un American en un viaje de América digo ¿cómo ponen esta película? en un viaje y la señora que estaba al lado mío venezolana dice pero eso es un libro que fue un bestseller en Estados Unidos yo te lo voy a enviar y me lo envió esa película esa es la del tipo que la va a visitar y la encuentra con un novio en la no 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 es el marido ella está en un ancianato tiene Parkinson y entonces él la va a visitar que también está en el ancianato pero en otro sitio la va a visitar y le empieza a leer un libro que no tiene Parkinson Alzheimer Alzheimer claro que es el alzafata Alzheimer y entonces le empieza a leer una historia de amor y la historia de amor es la de ellos y ella no se acuerda de nada de absolutamente nada ¿cómo se llama esa película que es muy famosa? no sé si es esa porque hay una española no no es una americana una americana que además fue una que fue festivalera y todo que él un día va y ella está agarrada de mano con un señor y se lo presenta y le dice que es su novio y que están enamorados y entonces él por supuesto los acompaña los lleva los sienta y les aguanta su romance porque ellos son novios tan enamorados y que va a ser muy linda hay una cosa interesante que es como el humor en el humor se pueden decir cosas muy fuertes y hasta los dictadores tardan en reaccionar a eso lo voy a decir porque para cerrar esta conversación que hemos tenido sobre el humor quiero presentar un extracto del programa 24 horas como nos metíamos con el régimen y tardó como unos meses un año el primer programa que prohíben en televisión el régimen es el mío en Benevisión y así comenzaba por ejemplo uno de los muchos programas con Frank Guevara te acuerdas de Frank Guevara excelente actor y luego como utilizábamos el innombrable como lo utilizábamos los videos de las barbaridades que decía y lo que hacíamos y yo quiero terminar eso esta conversación con el poder el poder del humor lo que ustedes tienen en la mano es más yo te voy a confesar una cosa porque he hablado muy bien de ti prefiero al Orlando Urdaneta humorista e inclusive el político pero con humor que el Orlando Urdaneta directamente político directamente en la crítica política porque es como más sutil más como más llevadero como además más fuerte en el fondo te voy a dejar una imagen que yo tengo del humor yo digo que el humor es como una lanza que te clavan en ese sitio de la espalda que tú no te puedes enjabonar por ningún lado ahí está la lanza y ahí no te la saca nadie solo si eres inteligente quedas con tu lanzazo y reaccionas al lanzazo te dan los cuentos que echaba Pedro León de de Churchill y la mejor demostración de la amplitud y la inteligencia de los diferentes presidentes que hemos tenido ha sido como se las aguantaban e inclusive después iban y se presentaban en Radio Rochela Radio Rochela a lo largo de toda su historia siempre fue muy ácida con los diferentes presidentes y le sacaban exactamente las cosas las barbaridades que si lo decías tú como periodista pues te demandaban o ibas preso claro claro bueno vamos a cerrar entonces esto de esa manera te parece un placer gracias claro que sí vamos a disfrutar ok nos ampara San Cornelio la luna está en menguante el día se pronostica lluvioso en horas de la tarde debido a una onda tropical que se desplaza por el país el dólar amanece en el mercado negro a dos mil novecientos bolívares el número base para hoy martes dieciséis de septiembre según nos informa Hermes es el tres repito el tres es el número base para hoy según Hermes y la noticia del día es la nueva cadena de radio y televisión donde llave frías intentó dar una clase magistral de alfabetización en una escuela tan falsa como los logros que dice el régimen haber tenido y unos alumnos entre los que se encontraba el mismísimo ministro de educación cultura deportes y afines aristóbulis turis hay quien hizo notar que la ausencia de jose vicente rangel y de eliezer o taiza en la falsa escuelita de mira flores es porque no lograron pasar la primera etapa del plan robinson lo cierto es que en la cadena nacional chave frías además de lanzar un sonoro coño al viento cometió un lapsus brutis que está dando la vuelta al mundo y lo hace un asmerreir internacional sobre todo si se tiene en cuenta que se trataba de una clase de alfabetización dada en cadena de radio y televisión por alguien que minutos antes se vanagloriaba de haber ayudado a su papá maestro de impartir clases adquirir adquirir o sea adquiere viene de adquirir exactamente adquiere viene de ad yo adquiero yo adquiero tú adquieres él adquiere ¿verdad? nosotros adquirimos este es el verbo adquirir 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 Gracias.